¡Viva! Los primeros 100 días del gobierno Vamos a ver ¿Y esto es el teléfono? De Santana ¿Cuándo es lo que tiene que venir que no ha pasado por allá? Claro, se le ha llamado Si la comisión preside con Don y yo Junto lo hemos llamado Y no lo he dado yo Ahí yo tengo los oficiales Tengo el canal ¿Y la luz? La luz, si hablé cuándo yo La luz se viene Mañana a comenzar a montar Pero inmediatamente monta la luz Conjuntamente con la luz Y al menos los colores por escribir Como decimos yo y yo Y te lo mandamos De qué color se va a poner Con doble cada año No hay ningún problema Estamos dentro del tiempo Estamos haciendo una duda crítica Pero si no se realiza Ocupera de un doble Desde mañana Pero ya Esto está despejado Ya que lo estamos terminando Porque usted como yo sabe Que es complicada Y la luz Y la luz Y lo principal es la luz Lo que no para La misura De que no se va a trabajar Si no Si no Mediastando Prácticamente Pero esto Esto es por voluntad Que está Si hay un lugar Con qué nosotros Contamos Y qué se lleva Ministro ¿Cuándo vamos a tener Un director de deporte Nuevo? ¿Cómo lo vamos a tener? El director de deporte Está nombrado Hay que esperar Que el mar lo devuelva Pero es El director de deporte Ministro Bueno No No La Nuestra No Puerto Plata Nosotros Encontramos La primera Encontramos Es una situación Difícil Encontramos Unos adicionales Que había que pagar Ya se Ejecutó Lo que el ministerio Tiene que hacer Y esto Está encontrando Pero Aquí lo que hace Basta de gente Trabajando Por eso Nos vamos A comunicar Con Ingeniero Debe de poner gente a trabajar. Entonces puede terminar en 20, 25 días para trabajar. Ya aquí está el camisillo, ya está la frisaca, pero se debe de venir a trabajar. Y esos trabajadores que hacen... Tendremos que ver, como le dije, en el estadio, el dinero que nosotros tenemos para comprometernos a hacerlo. Ministro, ¿contempla el ministerio retirarle la obra a los ingenieros que no cumplen con lo que han estado pasando ahora? Hay un contrato firmado que todo eso se estipula. Ok, nosotros ejecutaremos el contrato. Ahora, si ellos vienen a trabajar, 25 días también. Gracias. 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 Gracias.